Mi nombre es Gerardo Estrejevich, soy periodista parlamentario, hombre de radio primero, hay que decir que uno es hombre de radio porque ama y lo hace con mucha pasión. A ustedes que en el futuro quizás piensen en la política como una de las herramientas para ejercer el periodismo, les quiero decir que antes, antes, péguense una vueltita por la tarea parlamentaria. No se asusten del tema, es un tema nuevo que recién se está tratando y gracias a la ciencia y a la tecnología, bueno, es fundamental para los periodistas que vienen. Es un sector que todavía no está bien explotado, pero vos, que seguro que te dedicás al periodismo, sos creativo y aquí entra la creatividad, aquí entran los mejores periodistas del futuro. Pensa esto, si voy a hablar de política en el futuro, si voy a hablar de políticos en el futuro, me tengo que pegar una vuelta por la tarea parlamentaria. ¿Y por qué? Porque ahí están representados cada uno de los políticos de la República Argentina. No importa donde estés, si estás en un pueblo, pensá en que la representación parlamentaria de tu pueblo es el Consejo Deliberante. Y un periodista tiene que ser curioso y saber cuántos integrantes tiene el Consejo Deliberante de mi pueblo, de qué partidos son. Porque a partir de ahí vas a tener datos básicos de cómo piensan y cómo van a nacer esas leyes. Y ahí entra la curiosidad del periodista y la creatividad. A ver, si éste piensa así, es una buena idea que lo está tratando aquí el Consejo Deliberante de mi pueblo. Y quizás ese proyecto es mucho más grande y lo podés compartir desde tu pueblo a la nación. Esas cosas hay que incentivar. Hoy por hoy, no importa donde estés, gracias a la ciencia y a la tecnología, desde cualquier lugar del mundo, podés hacer periodismo parlamentario. Pero claro, tenés que tener en cuenta. Hay que saber buscar. De eso se trata. Pasión, creatividad, curiosidad. Y seguro, si estás ahora escuchándome, lo tenés. Exactamente. Tenés esas herramientas que están en tus manos para poder ser un buen periodista político. Como a vos te gustaría ser. Ves por la televisión la gente hablando de política. Pero viste también cuando un periodista que cree que sabe de política y le preguntan, a ver, nombrame tres diputados. Ah, no lo sé. Nombrame tres concejales de tu pueblo. Ah, no lo sé. No, eso es imperdonable. A alguien que quiera ser en el futuro un buen periodista político, un buen consultor político, una persona que realmente es apasionada hacia la política, debe conocer cuáles son sus representantes en el Congreso, en tu pueblo, el Consejo Deliberante, o en tu provincia, quienes son nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Algunas provincias tienen diputados y senadores. Esto se llama bicameral, dos cámaras. Y en tu caso puede ser que haya solamente una Cámara de Diputados. En ese caso es unicameral. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué proyectos tienen? Todo esto es un campo grande, grande para explotar. Es más, yo te decía esto de recorrer el mundo. Hoy por hoy, con una computadora, mirá qué están haciendo los legisladores en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Mirás esos proyectos que hacen y los comparás con los que hacen nuestros diputados aquí en Argentina. Eso se llama derecho comparado. Todos estos términos vas a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque es cierto, cuando uno es periodista parlamentario, hay ciertas técnicas y ciertos conceptos que lo manejan los diputados. ¿Cuál es nuestro trabajo fundamental? Decodificar, transformar esas palabras técnicas en algo simple, informal, que le pueda llegar a la gente. Esa también, eso es una gran tarea de ustedes. Les deseo lo mejor. Tengan pasión y creatividad, que seguramente el futuro de ustedes va a ser enorme. Muchas gracias a Cadero por esta posibilidad y a cada uno de ustedes por escucharme.